Yo vine nomas grabar, no vine a trabajar No, eres camión, cual lento Nomas venimos sentadito Sentado, pero seguro no Ahorita voy por allá también No lo cuentes tú santo Se mira que lo anda con tanto Pues así parejo No es necesario que lo cuente Así mero, así te rinde ¿Quiere cambió un número de la máquina? No, estamos de las más piedras Nomás que deja todo por eso se avanza Deja todo por eso se avanza No, así no Y te encuentras siempre No sea así, santo Así mero es santo Tengo que prender algo así de ahora Sí, ¿no? Ya lo está prendiendo Mira nomás, qué fácil, ¿ves? Te dije ¿Así no es? No, manches, así mero Te dije, ¿ves? No, te digo pues no dices nada también tú Hasta ahora ¿Me estás diciendo? Hasta ahora, me estás diciendo ¿Y verdes también llevas? Sí No, no, parejo tal una que otra ¿Cómo que ya se te vio como? Me voy a ir aquí, me lo sé Tú puedes, no quieres dejar la clave de vuelta Ya le dije y no me haces caso Corre pues, ando, corre No, 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 no No, no, no